¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de Tamer Estamos aquí los pibes, que va a salir el trailer Así que, reacción Trailer de una emoción, chicos eh Una... Silencio Dos Descargo Ok, eso no es Vale, bye Educación ¡Uy yo el traje negro! La batalla en el puente Me viene ¿Puedes irme? Sure a maravill ¿Qué me dicen? They all die fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry kid Ya me too Don't o no Spider-Man contra Doctor Strange Si Esta sorriendo la tecnología de la iron spider Oh el electro Con el electro del disfraz de los comis You are struggling And everything you does WOOOOOO This is the devil Shh shh ¡LELELE LELELE大家! ¡No! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡No! ¡WEN! ¡WEN! ¡NO! ¡Gayate, gayate! ¡December 17, exclusivamente a movie theaters! ¡Tickets on sale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu mami no pega! ¡Vamos ya! ¡Me duele el pecho! ¡Me voy!